No estoy contento, pues así. Ahí tenés, te lo dije. Si entra en la experiencia, no tengo el favor. Pone las manos ahí y tenés que darles, ¿me entendés? Dale, hacelo. Tenés, ahí. Las manos sueltas. Ahí, pasito corto para acá y para adelante, sí. Y no, pues se ve la niñita ahí, hola, nena, mira, te va. Bien, querés bailar una linda, ¿qué me digo? Tenés así, tenés que hacer. Tenés las manos, dale. A ver, vos tenés que ponerte así, suelto. ¿Así? ¿Entendés? Claro, sí, vení, vení, ahí está. Pasito corto para atrás, para adelante, ¿entendés? Y si hay una mina ahí, le decís, hola, nena, ¿querés bailar rolinga conmigo? ¿Vos decís que me la ganarías bailando rolinga? Aleteando, aleteando. Aleteando. Te la vas a ganar, decís, ahí. Ahí está la chivada, hola, nena, ¿querés bailar rolinga conmigo? Sí. Decíle, decíle, decíle. Hola, nena, ¿querés bailar rolinga conmigo? Sí, con los dos, va. Con los dos, así. Hacemos un choleo poronga bailando rolinga. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso.